El Ministerio de Obras Públicas informó que tiene 8.5 de avance en las obras de reparación de 600 metros de la bóveda de la quebrada Chilismuyo. El tramo en intervención va desde el Centro Cultural Salvadoreño, pasando bajo el Redón del México, hasta conectar con la quebrada Arenal Tutunichapa. La bóveda mide más de 950 metros, de los cuales se repararon 300 metros en 2016 y en 2017, Fobian hizo una intervención de emergencia en 90 metros luego del colapso de un sector frente a Sertrassen. La inversión en esta tercera etapa de obras es de 1.5 millones de dólares del Programa de Reducción de Vulnerabilidad y se prevé que finalice en el segundo semestre de 2019. Entre las obras está la reparación de una cárcava de 20 metros de largo, reparaciones de techo de bóveda, grietas y fisuras.